Yo, me da tiempo, sí, como el egipcio dentro de mi templo Yo, esto es el principio como los ancestros, esto es un indicio de un vestigio siniestro Vestigio siniestro, estoy a tu lado, Mahara Hablas de Egipto, tranquilo, me gusta la ensalada, soy Mohamed Salah Entonces dale, estoy llenando salas Sé la beat, ten cuidado, el beat que mana El beat que mana Yo solamente me di cuenta del beat que me avala, por eso me empara Tengo que llegar tan genio, manito, porque me consideran loco Empieza a frotar la cabeza y es como una lámpara Yo, no es como una lámpara, deme la cara Yo, boompeando a Kenny Arcana y Kendrick Lamar y tú a Sara Malacara Ey, hermano, dame la cara, yo soy como gara Porque cuento mis arenas en las penas de mi máscara De tu máscara, ten cuidado, por la marca de tus gafas soy la palma Porque llevas palm, así que dale, hermano, yo soy un fiera Yo hago free de verdad, tú crees que estás contestando si no hay tema Sí, eso es verdad, váyase un normal Quieren las gafas de sol, pero dentro de su nariz es carglás Eso es verdad, se me puede incluso trapar Es una prueba de demostrar lo que sabe de hacer freestyle Yo, no es una prueba corta, yo no le echo pruebas a Red Bull Eso es prueba de lo poco que me importa Ey, hermano, así que corta Eh, eh, tú sigues rockeando los putos temas del porta Los raperos de la calle no son callajeros Hablan de pruebas de Red Bull cuando hay pruebas del pañuelo Por lo menos un más o menos Yo sigo siendo más tú menos Sí, más o menos, pero ¿qué te pasa, compa? No es oferta y demanda, yo no me vendo por lo que compran Quiero hacer algo así Tranquilo que tampoco se negocia Te importa tampoco, pero tienes la importancia pa' que lo nombras Ahí va Yo, yo, se negocia Acaba tu carne más roja que la puta test de un tío de Escocia Eh, tú no sabes que esto es la peli del camino Primo, mira tu destino Cuidado con quién te asocias Está Escocía con unas insignias malas Hablando de Escocia, soy William Wallace Así que tranquilo Oye, bro, no eres de aquí Se nota que no puedes responder a los dos No soy William Wallace De hecho, yo me crié con la mafia Y solamente me quedo un gesto para hacerlo con elegancia Quiero hacerlo así Los jacuzas no me dan importancia No se asocian ni se negocian Pero sí fían Yo, hermano, yo lo hago con elegancia Con la elegancia de Francia Tú eres un pelele que huele las elerrancias Eh, yo, hermano Estos son pics de Friso y el King Que muera vuestra constancia Constancia ya ha terminado con fía No te fías ni por jefía Eso por confiar, te adelanto no fías Yo hago free, por eso alguna se iba Si alguna se iba No me persigue ni la poli ni la policía Me cago en la policía Mientras escupo un gapo en un vetsía Quiero hacerlo así, tampoco me exiban Me ponen reglas, pero ¿quién me impida? ¡Bien! 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 Apurado, a mi izquierda Tecmo Centro Blastis Derecha Tenebris Tenebris Tres, dos, uno Tenemos réplica entre Blastis y Tenebris Subido para la Tecmo ¡Buenísimo Tecmo, rey! ¡Empieza Blastis! ¡Bien! 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 El día en el que me jugué la vida a dos dados como Cuphead me volví ludópata! ¡Bien! 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 Bien opringenteé misa tetees! ¡Te trato como un guiri macho, tengo mi machete! ¡Yo! ¡Tengo mi machete! ¡Yo no soy un guiri. ¡Suelto el iris! ¡Juai! MERO Te mueres por los billetes, yo lo quiero pal filete, tu para roquear tu piquete. ¿Piquete? Hablas de grillete no estás respondiendo ni layas mática solo terminación Sil Tete. Mmm si bien estás reaccionable. ¡Yo soy un lirico, los jueces ya bete ser autocríticos! ¡F Took High schoolwork! Hoy no respondió, pero a los rapeos saben aquellos que valoran lo lírico. Por eso tú eres cínico, me suenas típico Estos son spoken words porque rapeo, pero no soy arrítmico ¡Batallón! 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 Jurado, a mi derecha Tenebris, a mi izquierda Blatis A la cuenta de 3, 2, 1... ¡Se lo lleva Blatis!